La verdad es que hoy tenía planeado grabar y empezar a editar un video especial sobre curiosidades y cositas que a lo mejor no viste en Venom 2, ya que pues ya se estrenó su versión digital y creo que hasta la de Blu-Ray, hasta que me di cuenta que pues sí, hoy ya era 29 de noviembre, o más bien ayer me di cuenta que hoy iba a ser 29 de noviembre, y ustedes saben lo que significa, básicamente todo bien y tranquilo a las que 11.59 del domingo de ayer, tal vez antier para cuando ya vean este video. Hasta que se dieron las 12. Y es que ayer lunes en la madrugada empezó la preventa de los boletos para Spider-Man No Way Home, y no sé ustedes pero me trae recuerdos de lo que pasó con Endgame e Infinity War, páginas caídas, las aplicaciones no respondían, al menos de Cinemex y Cinépolis que son las cadenas de cine más importantes aquí en México. Y ahí me tienen como su pendejo desde las 12 hasta las 6 de la mañana más o menos, que la app de Cinemex me respondió y pude comprar mis boletos, y ni siquiera sé como le hice, de repente me llegó un correo con la confirmación de mi compra de los 4 boletos. Y no fui el único, la verdad es que muchos anduvieron en redes sociales poniendo como es que iban obtenidos boletos poco a poco, yo les voy a ser sincero, yo estaba con 4 pantallas al mismo tiempo a ver que chingados me respondía primero, si las páginas de los cines o las aplicaciones, tengo que decir que fueron las 6 horas más angustiantes y desperantes de mi vida. Incluso había amigos con los que pasé un rato pues platicando sobre que chingados pasaba con sus aplicaciones también y o con las páginas en las que ellos estaban, había quienes entre nosotros nos echábamos ánimos porque pues si unos ya estaban a punto de rendirse, hay otros que lamentablemente hasta el otro día, o sea, bueno, hoy lunes en la mañana, que será ayer para ustedes, tuvieron que ir a los cines presenciales para comprar sus boletos. Tengo un amigo incluso de la plataforma, Alexandro, que tuvo que ir en la mañana por sus boletos y solamente pudo alcanzar para el viernes si no me equivoco. Y es que sí, al menos aquí en México, ya había personas formadas desde la madrugada con sus tiendas de acampar para, pues, ser de los primeros en comprar los boletos en la mañana. Hubo mucha gente que estuvo grabando, subiendo videos a Facebook, Twitter, TikTok, por cierto, crédito a sus respectivos creadores. Yo como les dije, no tuve necesidad, a las 6 de la mañana ya estaban mis boletos, no fue mucho, fue poquito nada más. Incluso ya en la mañana, ya que ya la gente estaba pasando y que ya por fin estaba esperando adentro de los cines, empezaron a subir algunos videos de cómo estaba pasando la cosa. Hubo cosas bonitas, como por ejemplo una señora que se fue a formar, a hacer horas de fila para comprar los boletos para su hijo. Quién sabe cuánto se encendrá el hijo o qué onda, nada más se sabe que pues el chavo estaba en clases, no podía ir. Y pues por lo mismo de que las páginas estaban saturadas, su mamá fue a hacer el paro y comprar esos boletos. Había otros que igual se le estaban pasando chido e incluso ya hubo hasta peleas. Hubo algún video que se hizo viral rápidamente de unos chicos que estaban peleando en Cuernavaca, en el cine, por lo mismo. Quién sabe cuál fue la razón o qué chingados habrán dicho. Pero pues ahí está, ya la primera pelea por boletos al parecer. Que por cierto, hablando de peleas, ya hubo gente que incluso anda revendiendo boletos en Ebay y en no sé cuántos lugares más. Hay unos que llegaron a precios como $25,000 dólares. ¿Quién compraría un boleto por $25,000 dólares? Quiero conocer a mi güey que neta compre ese boleto. Quiero estrecharle la mano y decirle te mamaste güey, la neta, porque ¿quién va a comprar eso? Ahí uno es un poco menos exagrado, por lo menos aquí en México, de $200, $300 pesos. Pero digo, bro, todavía fuera la función de medianoche. No va a haber funciones de medianoche, por si a alguien los intenta estafar, no hay funciones de medianoche. Y yo digo, ya la neta, si no alcanzaste para el mero día, el mero 15, ya espérate uno que otro día más adelantito. Les digo, hay amigos que los consiguieron para uno o dos días después. Y lo único que van a hacer va a ser desconectarse de redes sociales. Pero a ver, cuéntame, ¿tú sí compraste tus boletos para Spider-Man No Way Home? ¿Si alcanzaste en la madrugada? ¿O fuiste en la mañana de hoy? ¿Hoy lunes? ¿Ayer lunes? Si es que lo están viendo en martes. ¿Qué es lo más probable? Cuéntame si los obtuviste por ahí. ¿Si acampaste afuera de las plazas de los cines? ¿Si simplemente fuiste al otro día en la mañana, en la tarde? ¿Hiciste horas de filas? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viste? ¿Con quién vas a ir? ¿Con cuántos boletos compraste? Si eres un revendedor, quién sabe. Tal vez, tal vez eres un revendedor. Cuando los obtuve hasta subí una historia de vato básico en Instagram. Porque la neta es que sí, hasta anduve rezando y todo. Pero bueno, ya se lo saben. Yo soy Gabo. Ustedes son La Onda. Suscríbanse si no lo han hecho. Dejen su like. Cuéntenme cómo vivieron su preventa. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Bye. Chau.